Venga acá Que es lo que estoy viendo ahorita Un hermoso atardecer Allá se está escondiendo el sol Pero déjeme decirle que ahorita está bastante frío Aquí en esta área De hecho está frío Con lo que es la brisa Del mar Está más fresco Así es que Por tanto Estamos disfrutando de un maravilloso lugar El maravilloso es 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 un maravilloso lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.